Y las autoridades investigan las causas de una mujer que apuñaló a un hombre y a un menor de edad en el barrio del Bosque en las horas de la madrugada. 60 nuevos policías llegaron para reforzar la seguridad en la capital araucana. En las horas de la madrugada una mujer al parecer de nacionalidad venezolana hirió a un hombre y a un menor de edad con arma blanca en el barrio El Bosque del municipio de Arauca. Un vigilante del sector fue quien detuvo a la mujer y la entregó a las autoridades competente. No tengo la información veraz y oportuna. Voy a reunirme ahorita con el comandante de estación de policía para revisar este tema y convocar nuevamente una reunión para ver qué estrategias encontramos para poder frenar esta delincuencia. Pero también como siempre invitar a la ciudadanía que cada uno tomemos nuestras medidas de precaución para evitar estos hechos. Según la secretaria de gobierno municipal de Arauca en los comités de policía judicial que se realizan semanalmente se hablan sobre los diferentes hurtos que se están presentando. En algunos casos y analizando en los comités de policía judicial que se hacen semanalmente, revisando cuáles son estos índices de hurtos, robos a celulares, hurtos a residencias, hurtos a moto. En muchos de los casos que se analizan son factores de oportunidad. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces como ciudadanos nos confiamos en el caso de las motos no tomamos la precaución de dejarlas con seguro, dejarlas estacionadas dentro de nuestro garaje, en el caso de las residencias. Y por eso a veces estos casos son factores de oportunidad. Esto no quiere decir que se esté disminuyendo pues los índices, pero analizando con fechas anteriores hemos tenido una rebaja de estos hechos. Invitar pues nuevamente a la comunidad a que tomemos nuestras medidas de precaución. En este momento la Policía Nacional tiene un grupo de apoyo que llegaron al municipio de Arauca de 60 agentes de policía, lo cual ha permitido cubrir más algunos puntos críticos que estaban en el municipio de Arauca. La jefe de la cartera política del municipio confirmó la llegada de 60 policías para la capital araucana para brindar mejor seguridad. Llegaron hace aproximadamente dos semanas, eso es gracias al apoyo que hemos solicitado constantemente al nivel central de la policía. Parece ser que ya se los van a trasladar a otro lugar, pero estamos insistiendo que por favor nos los dejen un tiempo más para poder cubrir puntos que estaban críticos, caso el foro de los libertadores, ustedes saben, hemos tenido en estos días un control permanente para evitar allí hechos como la venta de sustancias psicoactivas que a veces se camuflan con las ventas y hemos tenido buenos resultados en este tema. Para la funcionaria, la mayoría de las personas capturadas son de nacionalidad venezolana que estarían delinquiendo en esta zona de frontera. Desafortunadamente hay venezolanos en estas capturas, vamos a seguir realizando los controles. Entonces, aquellas personas migrantes que tienen su permiso especial de permanencia, pues deben de saber que tienen unos derechos que cumplir y que además no les otorgan este permiso especial de permanencia, sino para que puedan realizar trabajos honestos y no involucrarse en hechos delictivos. Noticias Lupa Araucana pudo conocer que los 60 policías que llegaron serán enviados a otros municipios del departamento de Arauca.